ahora sí era la última oportunidad para nosotros para para seguir soñando con una clasificación pero bueno no se dio creo que dejamos todo en cancha como todo el mundo ha visto pero no fue suficiente bueno creo que son son errores tácticos ahora que hicimos dos errores y bueno nos costó caro no pero bueno destacó igual el rendimiento de los compañeros creo que todos teníamos un mismo objetivo hoy sacar los tres puntos pero lastimosamente no se pudo nos vamos nos vamos muy triste ahora muy triste feliz feliz por haber marcado el primer gol con la selección pero bueno creo que hoy no no era lo importante quien quien marcaba la verdad que lo más importante era la victoria así que puedo decir que el gol mío ahorita no valió la pena porque nos vamos la mano vacía